Bueno chicos estamos de vuelta con un mapa fargan muy adentro lo que te voy a decir este mapa está creado por sergio y dice que es un mini golf clásico es decir estamos jugando con todo clásico si reinicia este cuenta penalización y demás lo único que hemos añadido ha sido que hay empuje entre tú y yo vale Vale y se puede hacer un hoyo en uno por lo que veo no se puede hacer un hoyo en uno pero no se está dando demasiado bien Por cierto también decir que estamos grabando súper bien gracias a discord que es patrocinador del canal en la descripción tenéis un enlace para descargar Discord si no lo tenéis y entrar a mi servidor y ahí vamos podéis gozarle y poner los papitas de golf y lo que queráis Fargan aprende 3, 2, 1 Me cago con mi suerte He aprendido eh Vale Estoy aprendiendo cada día aprendo más contigo eh Es normal Pero si lo he metido Ah pero que no es por ahí Increíble tío Que asco me das Fargan Si no es por ahí Que asco Nos ha engañado ponía hoyo uno posible Ah si la ven Claro es que si la metíamos en el ester Claro ponía hoyo uno es posible O sea no ponía que hoyo en uno Sabes Te has hecho 8 golpes Willy Me he hecho 8 golpes como un vamos un pelele Vale este es un minigolf súper realista vale Si si es de los de siempre no podemos decir Pero no no Él dice que es un minigolf Sabes porque a él le encanta jugar al minigolf Ah vale que lo ha hecho como son los minigoles de verdad Exacto exacto osea un minigolf real Vale Pues aquí huele a trampa eh huele a trampuna Aquí huele Me voy a tirar yo Willy porque yo si a mi me dan el investigador Pues venga Investiga y vuelve Que bueno Ah ya lo he pillado Vale joder Lo he pillado lo he pillado Vámonos hoyo en 2 nada más 2 Fargan Muy buena Willy Mmm parecía que ibas hacerte algo espectacular pero te lo has hecho en 4 Yo es que pensaba que había que tirara hasta el fondo pero por lo visto no 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 hasta el fondo no porque a veces no es la solución Fargan Uy no no es la solución Vale este si es Vale que nada Que buen empuje me acabas de dar Willy muy bueno Vale voy a aprovechar esto así Para meterlo Mmm Vale quiero Ya se como voy a jugar Fargan Ya se como voy a jugar Y la gente va a flipar Atentos Como vas a jugar Willy como vas a jugar Explícanoslo Yo de momento voy a tirar aquí Que te parece Vale me parece muy bien Me parece muy bien A lo mejor te ha llevado al lado malo no puede ser Ah lo veremos No se yo estoy en hoyo ya No se cuanto llevas tu ¿Dónde estoy? Oh vale estoy aquí estoy aquí estoy aquí Mmm Has vuelto a reiniciar eh Willy Mmm Vale Ah Que rabia tío Vale vale es que aquí es un minigol es decir Cada golpe es Vamos Cada golpe cuenta eh Cada golpe cuenta eh Cada golpe cuenta muchísimo Osea hay que pensar las cosas por ejemplo ahora Para donde quieres que te lleve la mano la manopla Da igual porque son los dos lados iguales por lo que se ve ¿no? Si se ve que si Vale a él la he tirado para ese lado Sin duda el mejor sitio Vale perfecto Perfecto era lo que yo quería la respuesta es si Sin duda alguna era lo que tu querías Willy Vale muy bien aquí he utilizado ¿Qué he hecho? ¿He reiniciado o qué he hecho? ¿Cuánto golpe llevas? Para agradecírtelo No sería elegante ¿Cuánto lo he metido? En siete Vale bien yo en cuatro ¡Vamos! He reiniciado sin querer Ha reiniciado sin querer queriendo Voy a quitarme la mano Voy a quitar la mano tío Voy a quitar la mano del botón F tío El va a quitar la mano del botón F Vale 3, 2, 1 Uy me ha asomado eh Me ha asomado Tendrías que quedar ahí eh Willy Vale Joder que bueno Willy Es que me da rayo que te sorprendas la verdad No puedo reiniciar No puedo reiniciar por favor Controla, controla tu mano Me voy a ver de debajo de la camisa Perdón que puedo reiniciar todas las veces ¡Aaah! No, 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 no hay penalización ¿Verdad? Ahora si puedo reiniciar Que no ratón ¡Vamos! Hoy en cuatro Y Fargan ya va en seis Yo yo en seis Ay que rabia tío Que rabia Por poquito a poco va la tortuga Por poquito a poco Es que no puedo Tengo la manía de darle a la F Y me está, me está costando eh No darle Vale Venga tira fuerte Fargan eh Que aquí tienes que tirar fuerte No, no Voy a tirar despacito Willy No vayas por el mal camino de la fuerza Vale Me ha intentado dar la rata A ver que no lo metan uno Que no lo metan uno Eso Vale No, no, no Yo voy a tener golpes ya eh Tres Perfecto Y poco a poco cada día Un pasito más Que rabia Es que tienes que contar cada golpe Te tienes ahí perfecto Hay que hilar muy fino Fargan Hay que hilar muy fino Mira como voy a hilar Willy Pocas veces has visto hilar así a una persona Que mal he hilado de verdad Hilado mal eh Madre mía Madre mía De hecho ¿Tu segundo no era hilario? Jejeje Era hilari, hilari eh Oh, oh, oh Vamos Aquí esto ha sido un golpe contundente a la moral Sin duda ha sido un golpe contundente a la moral Sin duda ha sido un golpe contundente a la moral Sin duda ha sido un golpe contundente a la moral De hecho Fargan podrías haber reiniciado No, 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 no Oiga Ah, no Que se va pa' abajo No te vas pa' abajo Por dios Uy Bueno, bueno Estoy más nervioso Estoy hiper nervioso Vale, puedes hacer un rebote en la derecha Pero Fargan no es de rebotes Fargan es hilar Uf, uf Me voy a quedar quieto Voy a jugar con... Voy a jugar con sabiduría Nada de epicidades Aquí a asegurar Vamos a asegurar Vale, a ver Fargan Aquí hay que asegurar Vale, aquí está bastante claro lo que hay que hacer Vale 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 Yo todavía no he tirado, eh Si, tú a tu rollo Bueno Vale, ni tan mal Hay que ir a armo y finos Fargan Lo tengo Oyo Uf Sal, 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 sal No Uy, que cagada, tío Bueno, da igual Ahora sí son cinco ¡Son cinco! Vámonos Vámonos el minibun Vale, vale, vale Vale, vale Se puede, se puede Se puede todavía Oye, uno es posible Vale Se abren las puertas Del castillo Bueno, bueno, yo me he ido al castillo Y ha reiniciado Y ha reiniciado, ojo No, tío, he reiniciado otra vez, tío Me ha cerrado la puerta Pero tío, si las puertas no se pasan No se puede hacer, tío, no se puede hacer bien No se puede hacer bien Es que esto, esto es una estafa, tío Mira que... Vámonos Vámonos Oye, Andrés Entra con el castillo como un valiente Pero sí que se puede hacer ¿Has entrado? Madre mía Sí, a nueve golpes he tardado en entrar Madre mía Sí, a Fargan le llamaban Uy, el caballero de la tabla... Igualada Porque vamos, la crea hay colgada No, 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 no La idea es que si uno lo hace Que el otro lo haga también Pero ahí está arreglada Se acaba de sacar la regla de la chistera Aquí necesitamos un poquito de suerte solamente Por supuesto la tiene, le lleva por el camino Sí, hemos ido por el mismo camino Qué suerte tienes, Willy Uy, un poquito más fuerte Hubiera sido directo Uy, qué mal te has quedado ahí en esa esquina, eh Qué mal te has quedado ahí Encajado en las cajas Fargan en tres, yo en cuatro No pasa nada No pasa nada Hay que... Como que... Aceptar, ¿sabes? Que lo has hecho mal y ya está La siguiente vez será mejor, Fargan En cuatro, a lo mejor en cinco, eh A lo mejor no A lo mejor no A lo mejor no Como pensabas, eh A lo mejor no en cuatro Como pensabas, eh Uy, demasiado fuerte, Fargan A ver si hay que ir Demasiado atento, Willy Oh, qué buena, eh, tío Vale, voy a ir, voy a ir, Larfino Oye, Larfino Fargan, te estás pegando los viajes por el Volcan No es que ni el de Fortnite No, 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 vamos, vamos El Volcanito, tú, le llaman Vámonos Oyo en tres Si es que hay que saber Pero, pero como ha metido por el Volcan Pero como lo has hecho, tío Oye, ya la primera Primer intento Si es súper fácil Uhhh Pero qué fácil Si a mí me pasea por el Volcan Vale, yo he tirado desde bastante más cerca del Volcan Pero tú no lo necesitas Tú eres una máquina Tú eso no lo necesitas No soy una máquina, tío Voy a hacer un hoyo directo aquí Mira, voy a tirar aquí No sé ni lo que hay aquí Pero fíjate, voy a tirar Oyo en uno Qué asco me das Vale, tengo que... Ya va a hacer lo mismo Y ahora va Willy a hacer lo mismo Mira, atención ¡Oh! ¡Qué mal le salió! ¡Qué mal le salió! Vale, vale, estoy cerca, estoy cerca Es súper fácil, es súper fácil Lo puedo hacer en dos y ya está Aquí Paz y después Gloria Va a hacer la misma que yo, eh ¿Por qué no vas por el otro camino, Willy? Que hubieras tardado menos Ya está Vale, he perdido dos Pero en el anterior he ganado tres O sea, que no pasa nada No pasa nada, de verdad Fargan, Fargan Oyo uno es posible Oyo uno es posible Bueno, claro Si tienes la suerte de... Ernesto... ¿Cómo que Oyo uno es posible? Me ha reiniciado No me estoy viendo No había que hacer lo que acabo de hacer yo No había que hacer lo que acabo de hacer yo No había que hacer lo que acabo de hacer yo, tío Había que ir... Había varios hoyos Había varios hoyos Y en eso lo ha metido tú y yo, Fargan En el que no es Si Buena, buena tirada, eh Casi le destrozo la vida, Fargan Vale ¡Eh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué susto! ¡Uh! ¡Qué susto! ¡En uno más, eh! ¡En uno más! A ver, a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a inspeccionar Vamos a inspeccionar Vale, veo la jugada Se la veo bastante clara, eh La jugada Sí, yo también la veo ¿Qué es esto? Qué bien usado a la tabla, eh No, 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 no ¡No! ¡Directo! ¡Directo! ¡Vamos! Aquí estoy, Margan Pero, eh ¡Eh! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡No llego! De verdad, de verdad Esto es una estafa ¡Ey! Yo he hecho un 4 también Yo he hecho un 4 también No hay una estafa, eh Hoyo en 1 es posible Bueno, hay que meterlo en el hoyo ahí al fondo No puedo reiniciar, que es lo malo, tío ¿Merece la pena reiniciar? Por supuesto No me lo creo ¡He rebotado 80 veces! ¡Hoyo! ¡Hoyo en 1! ¡Sí, vamos! ¡Qué asco me da! ¡Ha merecido la pena rebotar! ¡Mucho! Bueno, no, no ha merecido la pena Porque te lo has hecho lo mismo Si es que no merece la pena rebotar ¡Qué asco, tío! ¡Me ha rebotado! ¡Qué asco! ¡Qué buen disparo, eh! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué buen disparo, eh! ¡Increíble, de verdad! ¡Vale! ¡Muy top! ¡Muy top! ¡Hoyo en 5! ¿Y tú en cuántas? ¡En 4! ¡En 4! ¡Nada, nada! ¡Es imposible ya, tío! ¡No puedo hacer nada! ¡Se fue Fargan para abajo! ¿Es una ruleta o qué? ¡La ruleta rusa, Willy! ¡Vámonos! ¡Hoyo en 2! ¡Hoyo en 2! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte tiene! ¡Vamos! ¡Albatros! ¡Victoria, pero qué paliza! ¡Qué paliza! ¡Ojo que casi me lo hago bajo par, eh! ¿Fargan? Sí, pero no lo has hecho, que es lo importante Fargan, muy bien jugado, la verdad JT, buena partida Y no pasa nada, algún día ganarás Muy buen mapa, eh Superclásico en minigolf Y qué victoria ¡Qué victoria! Muy buena, muy buena victoria, Willy